Barranquilla erita bonita Barranquilla erita bonita Eres mi ilusión Soy esta bulla va que sale de mi corazón Soy esta bulla va que sale de mi corazón Bailando contigo nevita Bailando contigo nevita Echa el rigozón Te pones pesando Dita la respiración Te pones pesando Dita la respiración Barranquilla erita Barranquilla erita bonita Barranquilla erita bonita Barranquilla erita bonita Eres mi ilusión Hoy esta bulla va que sale de mi corazón Hoy esta bulla va que sale de mi corazón Hoy esta bulla va que sale de mi corazón Bailando contigo nevita Bailando contigo nevita Echa el rigozón Te pones pesando Dita la respiración Te pones pesando Dita la respiración Barranquilla erita bonita Barranquilla erita bonita Barranquilla erita bonita Barranquilla erita bonita Esa bulla 30 Hora de mi corazón Esa bulla enda que sale de mi corazón Bailando contigo nevita Bailando contigo nevita Echa el rigozón Te pones pesando Dita la respiración Te pones pesando Dita la respiración Dita la respiración Por la rastillerita bonita Por la rastillerita bonita Eres mi luz, eres mi luz, yo Soy esta cuñada que sale de mi corazón Soy esta cuñada que sale de mi corazón Bailando contigo, nevita Bailando contigo, nevita Echa el ricosón Te pones pesando, dita la respiración Te pones pesando, dita la respiración La rastillerita bonita ¡Suscríbete al canal!